Bueno, estamos aquí con los chicos de Panteón Rojo Bo 20 años y pico 20 y pico, 22 prácticamente Yo lo redondeo porque más que todo vamos a hablar de estos 20 años, vamos a hablar de los estilos de la música de ustedes hay 3 canciones que me interesa hablar y no son las como más conocidas salvo fugaz, por eso lo vamos a ver después y vamos a hablar también sobre los discos que ya van por 10 más o menos yo no entiendo porque a veces me dicen que discos de estudio y que discos de no sé qué y compilaciones y entonces yo busqué más o menos y encontré creo que 10 y entonces si está equivocado ok, perfecto bueno, perfecto bueno, empecemos con esos 20 años tuve la oportunidad gracias a Dios de poder ver que ahora con la tecnología se puede ver en YouTube muchas de las canciones que te cantaron ese día con quienes nos acompañaron y toda la cuestión pero eso es el final de toda una historia cuéntenme un poquito de esos 20 años pero así como pequeñito porque no es sé que no es fácil pero 20 años pues bueno resumirlos en un minuto 1995 cuando nacemos nos conocemos la mayoría en la escuela y a partir de ahí iniciamos como pues un proyecto que como tú lo comentas jamás nosotros pensamos durar más de dos décadas en la prepa 9 en preparatoria 9 algunos en preparatoria 9 él estaba en la 3 en la 3 y realmente nos nos conocemos en un contexto difícil en nuestro país en ese momento la problemática entre el gobierno y el ejército zapatista en ese momento en Chiapas era bastante bastante álgida bastante grande y creo que fue algo de los detonantes que nos invitó como a a conformarnos como banda independientemente que ya todos teníamos la inquietud musical creo ya ya sembrada ahí la semilla pero creo que eso fue uno de los detonantes fundamentales nos conocemos la mayoría dentro del entorno de las preparatorias y fue donde realmente nos desarrollamos a tocar con el paso del tiempo pues realmente vinieron canciones que nos catapultaron a primero a un nivel nacional después nos masificaron un punto en el que la banda pudo llegar a otros a otras latitudes Europa África Norteamérica Sudamérica Centroamérica empezar a editar los discos en otros en otros países y prácticamente ese ha sido caminar casi casi independiente en un sentido hemos estado también del lado de las compañías transnacionales pero siempre de alguna manera pendiente y manejando nuestra carrera de una manera independiente ok viendo unas entrevistas que les hicieron sobre las 20 resoluciones ustedes decían que al principio tocaban canciones de ustedes y covers yo lo que me quedó la duda de esto fue cuáles covers tocaban esa época pero fue muy muy del inicio de hecho por ejemplo yo entré en el transcurso ese primer año cuando yo entré ya no tocábamos covers como parte del show entre nueve meses después de la primera tocada pero sí recuerdo mucho cuando íbamos por primera vez a Querétaro o íbamos por primera vez a Europa teníamos que nuestro show duraba 40 minutos teníamos que tocar una hora o dos horas ahí decíamos que onda pues hay que llenar con más canciones y de repente tocábamos algo de Manu Chao o algo de Tijuana no tocábamos la rola de La Vaca en Tijuana y en Querétaro ya nos si está saliendo bueno ya vas a salir estás en media entrevista así que perfecto tiene nomás la atención que nos den cosas ricas así debe de ser más bien por el café a los amigos excelente veo que hay primos entre ustedes familiares entonces ayuda un poquito más a hacer bueno ayuda y a veces complica puede ser porque creo que lo complica más que lo ayuda porque uno puede hacer de los amigos familia pero la familia una vez no puede hacer amigos por más que lo trata por años pero en el caso de ustedes ha funcionado bastante bien pues ha funcionado creo que hemos sabido de alguna manera sortear todas las problemáticas que puede tener una banda y sobre todo digo esto esto es realmente loable porque somos nueve integrantes dentro de la banda nueve cabezas en un ente llamado Panteón Rico cuando que se toman las decisiones en la que de alguna manera todos proyectamos todos proponemos y en un cierto sentido puede parecer complicado pero en otro creo que es lo que le ha dado la certidumbre y las ganas de trabajar y de sentirse parte del proyecto a todo el mundo no nada más a uno solo a dos sino que realmente ha sido como un panorama en el que todo mundo hemos crecido a la par y creo que es lo que nos ha mantenido pues de alguna manera vigentes durante más de 20 años pero es bien importante la posición de la familia en Panteón porque si a fin de cuentas estamos donde estamos mucho fue por el apoyo de la familia en un inicio para sacar el primer disco las familias cada quien era su familia le pedía una lana un dinero para juntar para pagarlo y le decimos que pagar las familias siempre nos han estado apoyando hasta la fecha en los eventos grandes siempre era la familia nos gusta verlos los papás de todos nos conocemos nos queremos como familia y pues en el caso por ejemplo Shenka su primo de los guitarristas pues tuvieron yo lo veo desde acá para mi es bien sorprendente ver como ellos se quieren no por ser primos sino porque crecieron juntos y musicalmente crecieron juntos y conocen a las mismas bandas imagínate no solamente en panteón después hacen otro proyecto que se llama proyecto macuña y otra vez ahí están juntos no se hacen uno en el otro entonces está súper padre y esas relaciones también les permite a ellos comunicarse de una forma todavía más íntima y directa y se pueden decir las cosas todavía de un nivel todavía más alto al que nosotros a veces tenemos para comunicarnos y eso nos ayuda a mantener un equilibrio dentro de la banda si además cuando uno trabaja bien con alguien sea familiar no sea familiar uno proyectos adicionales laterales verticales lo que sea prefiero hacerlo con la gente que uno sabe que uno engrana bien claro y fíjate que es muy curioso porque también dentro de todo este entorno de nueve personas pues también hay ciertas complicaciones los caracteres son completamente distintos las educaciones musicales son completamente distintas pero creo que lo que ha sabido privar y lo que ha sabido reinar pues este nivel de comunicación este nivel de estar reuniéndonos todo el tiempo periódicamente viendo hacia dónde queremos ir hacia dónde queremos proyectar la banda hacia dónde queremos ahora dónde queremos ir a tocar que es lo que nos falta hacer después de 22 años de trayectoria siempre lo trabajamos lo bajamos en las juntas en las reuniones que tenemos y creo que lo hemos tomado de una manera a veces pues con mucha lo abrazamos con mucho cariño hay veces que decimos ya estamos hartos de tantas juntas y demás pero evidentemente ha sido lo que de alguna manera nos han mantenido pues cuestionados y luchando por un proyecto que realmente pues de alguna manera nos llevó a un punto en el que ni siquiera nosotros pensamos creo que lo que nosotros deseábamos de esto era tocar y de repente 22 años después podemos vivir de esto todos hemos logrado nuestro patrimonio dentro de la música y creo que es algo que también tratamos de transmitir a los jóvenes ahora este carácter férveo de luchar por las cosas de pelear por lo que quieres y hasta dónde puedes lograr y sorprenderte lo que puedes lograr cuando nosotros lo iniciamos éramos preparatorianos bachilleratos y ahora pues 20 años después aquí estamos viajando por el mundo y divirtiéndonos como todo ya con maestría como algo que quieras decir ¿por qué el SKAL? no fue según como yo lo veo algo a propósito simplemente no escogimos el SKAL el SKAL nos escogió porque no estábamos tan conscientes del género como tal pero era una música que nos entraba muy fácil o sea que la sentíamos yo creo que a pesar de ser una música que viene más de un país como Jamaica que uno podría pensar que con México no tiene tanta conexión para la música mexicana es muy fácil fusionarse con el SKAL y el SKAL muy fácil fusionarse con la música mexicana y con lo que conocíamos y bueno teníamos las influencias de bandas como Maldita Vecindad como Tijuana No que ellos no eran propiamente bandas SKAL pero lo usaban y bandas que sí directamente eran bandas SK latinoamericanas como el Sordel Público como esos Cadillacs pues eran nuestras influencias y ellos sí venían de una esencia del conocimiento del género pero no fue de nosotros no fue consciente yo creo que fue más bien el SKAL que nos confió en nosotros y para lo fácil que podíamos nosotros tal vez nuestras limitaciones musicales hace 22 años trae lo que podíamos tomar y cambiar yo creo que también la obviedad de lo latino la maleabilidad del ritmo precisamente para poderlo mezclar con otros géneros musicales la paridad del ritmo junto con las letras que al final de cuentas es algo que desde que se hizo en Jamaica fue esta parte de necesidad social de evidenciar las cosas que pasaban en el barrio creo que también de alguna manera eso nos invitó pues directamente a encontrarnos con el SKAL en algún modo también las bandas que escuchábamos como digamos como un denominador a la hora de conocernos pues era Mano Negra Los Fabulosos Cadillacs Malita Vecindad Desorden Público entonces creo que en esas circunstancias fue cuando coincidimos y fue ahí donde nos encontramos realmente haciendo lo que hacemos como música y fíjate que también si lo analizamos en alguna razón no explicable el SKAL y el reggae siempre han estado rodeados de cuestiones sociales ¿no? del SKAL el conocimiento la gente de Jamaica con muchas necesidades el reggae Bob Marley siento que fue importante en todos los movimientos sociales de su país cuando se va a Inglaterra también el Tutón juntar la raza negra con la blanca y los barrios obreros y hasta así sigue siendo en Latinoamérica los temas sociales se tocan en estas bandas de reggae o SKAL ¿por qué? no sé tampoco sé pero es interesante saber por qué ustedes lo habían escogido y no fue así y me interesa ahora dijiste algo que es uno de los temas que voy a tocar más adelante yo sí me senté a ver muchas de las canciones gustadas para entender un poquito más ok bueno muy bien esa anotación ¿ves? excelente si hubiera sido terrible empezar con toda esta segunda parte bueno entonces quedamos en que si no me equivoco donde el SK no los vieron ustedes sino ustedes escogieron el SK y toda esta cuestión de las canciones que estuve escuchando en relación no solo a la parte de lo que son éxitos sino los que no han sido éxitos pero han sido incluidos en los discos por alguna razón por alguna razón fueron escritos y por alguna razón ustedes obviamente se las llevaron a su público cuando hacen las presentaciones empezamos con Nada Pasó Nada Pasó me llamó la atención porque es un creo que de todas las canciones que escuché la más reggae de todas si hay otras pero si estas como de los primeros intentos de reggae que hicimos no que realmente reggae 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 no suena no 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 es un no es un roots no es un roots pero si es una base de reggae bastante fuerte muy interesante los temas de las canciones porque la verdad en las canciones todo es como si fueran boleros uno diría que son las cortavenas o el tipo música plancha pero en un ritmo que a uno le permite bailarlo y no estar pensando ay aquella mujer me dejó y no sé qué cuestión ok y nos lleva por una serie de canciones que como no sé por qué también me hizo mucha gracia el video animado realmente si eso es lo que todos nos preguntamos no sé por qué y la otra estaba loca y no importa yo voy a hacer lo que sea pero te quiero loca y toda la canción ahí se mueve un poquito más hacia el ska y estamos hablando en épocas similares de esas canciones me hace gracia también la parte de shocking blue eh perdón perdón te quiero bailar contigo porque ustedes empiezan con una canción de shocking blue que es Venus que muy poca gente la conoce las nuevas generaciones dirán ah mira empezaron con una canción de bananarama no 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 es de shocking blue y ustedes empiezan ahí y después la mueven muy fácil hacia ya el ska o sea ya yo estaba bailando escuchando estas vainas y yo que bueno y yo inmediatamente digo yo o sea wow me mezclaron una canción de los últimos 50 así casi 60 con lo que están generando nuevo y ahí fue cuando también y al empezar a ver vi la parte de los covers ya entiendo y ahora que ustedes me explicaban la parte de que es fácil fusionar el ska con otros ritmos lo fui entendiendo y lo voy a entender más en la última pieza de la que vamos a hablar porque esa es la que más me impresionó este momento se convirtió en mi favorita de ustedes después de que vi la presentación este en vivo de los 20 años que fue el pequeño tratado de un adiós o sea es increíble empieza con un tipo son cubanos swing ok le metes ahí a Pedro Infante con la historia del enamor le metes obsesión de Javier Solís y en el intermedio le van metiendo no tan rápido como la canción original hasta que ustedes frenan paran ponen el screen ese blanco con todas las imágenes quietas y ahí arrancan y tiran la canción original pero o sea esa mezcla ese juego ustedes lo decían ahora y yo ustedes me estaban diciendo yo tengo el ejemplo yo lo vi o sea haber estado ahí de haber sido una sensación excepcional y lograr mezclar las canciones así fenomenales cuál ha sido la idea de mezclar o sea si escogiste iconos mexicanos de la música inclusive hay un tributo a José Pedro Jiménez que es otra canción que te recuerdo yo pero de incluir esos iconos mexicanos dentro de esas por lo más las en vivo realmente realmente surgen muy espontáneas mucho por ejemplo muchos de esos de esos temitas que nombraste surgen en el mismo mood en el que estamos tocando y de repente en las giras sucede tenemos por ahí una parte donde también incluimos en un preámbulo de la dosis perfecta incluimos Lágrimas Negras un tema cubano un bolero cubano de los cincuentas aunque tú me has dejado en el abandono entonces de repente van surgiendo como en la misma idea y en el mismo mood del show y de repente son canciones que yo creo que todos en la banda crecimos escuchando en nuestras casas con nuestros padres con nuestras abuelas de repente en el mismo concierto que comentas por ahí invitamos a un señorón que para nosotros fue un gol tenerlo en el concierto el maestro Oscar Chávez Mike Hall Marcos Hall pero que por ejemplo también en algún otro disco anteriormente habíamos ocupado esta canción perdón perdón vida de mi vida perdón si es fútbol una versión de él una versión de él la hicimos en el segundo disco de la banda entonces de repente a la hora de celebrar estos 20 años tratamos de vestir de todas esas influencias de todos esos amigos de todos los artistas que de repente crecimos escuchando y que queríamos que estuvieran ahí en el caso de maestro Oscar Chávez en el caso de Toño Lida Lidan Rock que también su canción María es una de las canciones más representativas del rock mexicano y que en algún momento pues crecimos escuchándola dentro de la misma preparatoria cuando nos volábamos las clases me acuerdo que por ahí de repente alguien en la palomera van a la guitarra Café Tacuba también que ustedes me mencionaron que habían empezado escuchando uno de los influenciadores y viene y él canta yo solo me los imagino ustedes cuando él les dijo se voy no te imaginas hay una parte de ahí nosotros tenemos una ventaja que no tienen la mayoría de las bandas mexicanas porque en México el rock no te va a pasar una gira como tal y te salgas tres semanas seis semanas ocho semanas a tocar diario cuando nos hemos ido a Europa sobre todo con los amigos hemos estado hasta 54 shows en 60 días ¿qué te da eso? tocar diario cada día el show si escuchas el show 1 al 54 son diferentes evolucionan nos vamos nos tenemos que divertir cada noche y van creciendo tenemos la libertad de ir a metido algo al siguiente día yo escuché que tiene el día anterior entonces yo los amos con el baterista entonces van creciendo las canciones y van evolucionando hay un trabajo y eso es lo que nos contiene vigente en 2022 años no ha sido la misma canción que sería muy triste tocar las mismas igualitas hay algunas que lo hacemos a propósito que ya ni las tocamos iguales y ahora sí hay que volverla a tocar si podemos tocarla igual como era pero es un trabajo es trabajar todos los días muchas de esas cosas no suceden a propósito como yo te lo decía y lo de Rubén también es circunstancial porque es un sueño entonces vamos a cumplir 20 años esta canción hay que invitarlo y él dice sí, sí voy a hacerlo pero nunca viendo los ensayos como los demás cantantes todo el mundo va a los ensayos a ensayar dos, tres veces 10 minutos antes de subir al escenario imagínate la emoción de todos nosotros al verlo entrar al camerino y lo que ve la gente en ese momento en el DVD es la versión 1.1 porque en el camerino se echó una versión guitarra y él y todos pero no la versión que tocamos nunca se había tocado con Rubén toda la banda juntos hasta la que está grabada entonces ahí ves su nivel de profesionalismo su nivel pues de lo que esperábamos de él no de un artista al que admiramos y te viene a demostrar por qué está donde está algunas veces en la vida te fijas a llevar algunas decepciones pero en este caso fue decir excepcional a mí me duele no haber visto el concierto cuando fue y no tener el DVD porque la verdad de lo que vi es excepcional la verdad es que ahí sí reflejó también el crecimiento a la banda en un punto en el que como incrocijada nos encontramos bueno cumplimos 20 años como banda ¿qué más podemos ofrecerle a nuestro público? ¿con qué lo celebramos? ¿con qué lo agasajamos? primeramente en una celebración y después ¿qué es lo que sigue para continuar? ¿qué es el siguiente objetivo? ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? ¿qué es lo que más le tenemos que ofrecer a la gente después de 20 años? ¿cómo la sorprendes? ¿cómo capta su atención? ¿cómo haces que los chicos que ahora no quieren pagar por un disco por comprar un disco sino que ahora ya se lo bajan directamente ¿cómo haces que les llame la atención tu música? ¿cómo se las pones a la orden ahí para que la chequen para que la escuchen en un universo de música que ya lo tienes a la palma de la mano? ¿no? entonces ahí fueron las circunstancias que nos estuvimos dando poco a poco hasta que pues en esas distintivas fueron las que en esa respuesta nos encontramos de las dos últimas preguntas fugaz 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 tiene un estilo bosa no interesantísimo me hizo gracia porque ese sí me rompió completamente el esquema y me gustó mucho lo que hicieron con la gira fugaz de ir a la calle de ir a a la universidad al metro y aprovecharon y lo filmaron lo cual es excelente tanto para el recuerdo como para que la gente vea que ustedes siguen siendo parte casi ni filmarlo en realidad fue la gente la gente la que nosotros pusimos el FaceTime y pusimos el celular ni siquiera fue que lleváramos un equipo profesional para filmar o sea fue queremos salir a tocar a veces es bien complicado los permisos o nos sirve la producción nos gustamos toquemos y prendamos el celular y ahí fue donde nos dimos cuenta del verdadero monstruo que son las redes sociales cuando entendimos el tema este de la viralidad que de repente nosotros llegamos nos paramos ahí era como pedimos permiso no vayamos toquemos una aparición fugaz una o dos canciones ya está llegamos tocamos la primera sin anunciar quién es éramos y la gente iba seamos reales la gente no está ahorita en esta circunstancia no está buscando el disco de alguien está buscando qué comer en el día con día y si en un punto vas a tu trabajo y de repente escuchas una canción que te llama la atención pues compras el disco acá era llevar esa música estábamos tocando el primer tema la gente en su teléfono en lo suyo pues va hacia el trabajo y de repente buenos días nosotros somos Panteón y venimos ofreciéndole nuestro sencillo tal tal algún momento oye los de Panteón me están tocando aquí papá nos vamos a echar otra canción la grababan al otro día teníamos gente persiguiendonos por todo el metro buscando dónde nos íbamos a parar nos íbamos a parar exactamente no excelente es una excelente iniciativa más en un país tan grande donde hay una gran historia de la música ese recorrido de música de íconos mexicanos que hicieron ustedes con el pequeño tratado de un adiós a mí me sorprendió o sea yo me quedé así como Pedro y Farte eran unos miserios de niño mi abuelo que era mexicano de niño ese era yo me aprendí una película de él y cuando cantaba y toda la cuestión y entonces yo uy esa canción y después Javier Solís con obsesión fue una cuestión de que a mí me llevó en un viaje de ida y vuelta pero y con el cambio de la música entonces esa integración del escar que ustedes hacen con cualquier tipo de música no es solo decirlo porque en verdad lo hacen y eso es impresionante y lo hacen muy bien Chepenrock Prat Serrana ya hace 10 años que no venían ustedes no 5 o 5 años 5 años es un evento muy pequeño pequeño ok 5 años ha cambiado mucho San José ha cambiado mucho la gente pero el escar sigue siendo uno de los ritmos que se mantiene que esperan ustedes para Chepenrock y que piensan darnos porque por lo menos yo que voy a estar ahí y ya vi el 20 años no sé de todo eso que viene o me voy a esperar como dicen ustedes cada show es diferente nunca sabemos que va a terminar haciendo pues energía pura yo creo que energía pura lo que a mi lo que me gusta mucho de la banda es la capacidad de integrar al público hacia el show que es algo que a veces nos pasa con muchas artistas que es como el artista mira su show y el público está por allá acá en la fiesta lo hacemos todos yo creo que esa parte se va a ver reflejada el sábado en el Chefe creo que es un intento interesante por crear un festival acá en la zona donde se agradecería mucho como yo lo comentaba hace rato en otra entrevista que se volviera una parada obligada también dentro de la ruta de festivales a nivel latinoamérica pues ya se tiene los picnic ya se tiene el local park ya se tiene el postkin ya se tiene muchos libres latinos que se yo pues de repente que el Chefe Rock fuera también una parada obligada para todas las bandas a nivel latinoamérica y que creo que eso es un intento que poco a poco ya en su tercera edición va cobrando forma que puede sonar como un sueño pero que de ahí vinieron festivales como Vive Latino como mismo Cochela así empezaron todos creo que en un sentido es un buen intento y pues bueno nosotros agradecidos también de ser tomados en cuenta precisamente para esta tercera edición el tener la responsabilidad de ser headliner pues obviamente te obliga a ofrecer un show de gran calidad un show en el que la explicación de la gente pues sea esa se vaya divertida su casa se vaya bien bailada bien gozada y que nos asegure pues el retorno a Costa Rica perfecto si quieren darle una invitación a la gente para que vaya el sábado pues si este amigos de acá de Costa Rica los invitamos próximo sábado vamos a estar Panteo Rococo versus Belcarabat percance muchísimas bandas en un festival bastante interesante llamado Chepe Rock no le falle próximo sábado 10 de la mañana se abren puertas muchas gracias muchas gracias gracias